Listo Daisy, ahora si muchachos ya Adelante JJ La música No solo se canta y se baila La música se vive La música se siente en el corazón Y la música Lo hacemos para ti, Karu Así es, y para el mundo entero Sí, uh, porque aquí ya está Esta canción nace Desde el profundo de mi corazón ¡Claro! Porque ella es ¡Míralo bien! ¡Taisy! ¡Daisy! 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 Cuyayana jay, mana gawani itu Cuyaystumbrete, mana tupani itu Mana gawani itu Cikkiwa itawan, tu barus khaimanta Ati tu ukuan, tu barus khaimanta Cuyayana jay, mana gawani itu Cuyaystumbrete, mana tupani itu Mana gawani itu Asi pida caraku, deilachu manachu Tungku malabuero khaizaki Asi, esta cancion Para todo buen jabelica Ahora Cantamos chingos, chingas, cantamos todas ahí Cantamos Cuyayana jay, ay puan pera kachkanku Cuyaystumbrete, ay puan pera kachkanku Asi tu ukuan, tu barus khaimanta Cukara jay, ay puan pera kachkanku Cuyayana jay, piwana kachkanku Cuyayana jay, ay puan pera kachkanku Cuyayana jay, ay puan pera kachkanku Cuyayana jay, ay puan pera kachkanku ¡Potimos un cachito! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Difente de Cusco! ¡Uy, ay, ay! ¡Muy pide Cachcangui! ¡Uy, ay, sombra, jay, ay! ¡Floar la Cachcangui! ¡Sí! ¡Así tu, cu! ¡Tú, parúes, quemandante! Cára cháigit, chícára chílíná, un maná chávání e chú. Cúyáy súmbra cháyáy, piuára kachkáng ki. Cúyáyána cháyáy, mái piuára kachkáng ki. Chíkí huáy e cháu, túmbára ús kháy mám tán. Cúyá cháigit, mána chávání e tú, chícára chílíná. Cúyáh cháigit, mána chávání e chávání e chú. Cúyá cháigit, mána cháigit, mána chávání e chú. Sápa cháigit, mána chílíná, un maná chílíná, un tán chame kuchíz, má púráchká. Cucachayapi, jahwey, cuti, sarachayapi, jahwey, cuti, zapachayamiginaykeni, chaymitakistimpurichkanu ¡Ahora! ¡Unita más maestros! ¡Porque el público la pide! ¡El público quiere cantar unita más! ¡Avaneci! ¡Ella bailando, cantando! ¡Y a conquistar todo el Perú! ¡Para ti Perú querido! ¡Canto con sentimiento! ¡Y amor! ¡Eso! ¡Luz! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso sí! ¡Acá todos los barcos deben moverse pues! ¡Muévanse, muévanse ya! ¡Muchachos! ¡Por favor! ¡Si no! ¡No va a haber rolo! ¡Muévanse, muévanse! ¡Hey! ¡MER! ¡zufcar! ¡Ella es Laci! ¡Laci guisca del Perú! Baila, baila, baila lo ya Goza, goza, goza lo ya Baila, baila, baila lo ya Esa movilita, un bachequita Eso, eso, eso sí Eso, eso, eso sí Bim, 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 monte a bailar Bim, 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 monte a gozar Así es el talento peruano Talento único Tracy Quisca del Perú Única Como haya, no hay Mi gente maravillosa Está tomándolo ¿Dónde está la cervecita? Sírvete lleno, sírvete lleno